Buenos días, nos encontramos en La Valeta, la capital de Malta, aquí en el sur del Mediterráneo. Llegamos ayer desde la ciudad de Madrid. Les estaba mostrando aquí este espectacular apartamento de lujo al lado del mar Mediterráneo que renté para estas vacaciones de verano. Vamos a salir ya para el centro histórico de la ciudad para recorrer un poco. Les voy a mostrar aquí un poco del apartamento. Este es el baño del lujo. Bueno, y ahora más tarde les muestro, les voy a mostrar el resto del apartamento. La zona social, la cocina, la terraza que tiene, muy linda. Estamos aquí al frente del mar Mediterráneo, en La Valeta, Malta.